ah estaba en proceso ya grabando para que la escuches yo no tengo la pista tengo que ir a hablar completo no y dejaron larguísimo el aparte para que la pista tu tienes el original editado por mi no tengo el original editado por ahí la pista es en vano no, aparte ya tienen el formato ya se los mandamos o sea que estén aprendiéndose la pista ahora la que tu tienes hace el estribillo yo creo que si tiene que ser el formato repite pero te acuerdas que hay como un espacio que tu contaste que era bueno, corte a la mitad comienzo hasta el segundo el segundo tiene que ir a la mitad y luego empieza otro estribillo perdón, empieza otra estrofa la segunda estrofa y el estribillo no, entonces vamos directo al estribillo dura 2.50 está fácil de editar sí dame el a ver, yo te lo busco y el hito es muy largo también no, tampoco bueno, no, 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 no es el mejor de mi no, no díse en serio, qué grande lo queremos mucho en serio Bueno, yo se pide Bueno, me pido mucho el cariño a muchos de vosotros Solo yo mismo Maravilloso Además esta buena La canción esta muy buena, esta muy bonita Tengo hambre Me levanté muy temprano Me hiciste una sincronizada, ¿no? Estaba buena, ¿no? Hoy día pico, Melón para todos Te hizo sincronizar Antes del programa Antes, como 40 minutos antes Primero a todas las clases Sí, la persona pueda dormir Dije, ¿qué hago? Tendí mi cama Me salí, me bañé, me cambié Leí la papa, la partí Le eché, huevo, melón Yo me levanté y yo ya estaba terminando comer Qué raro ¿Qué hiciste? Era flanco porque primero se me levantaba Y yo primero que se levantaba El nervioso del pueblo ¿Hoy estará con la novia Guille todavía? Claro Sí, claro Se van juntos, yo creo Se volverá ahora a España con su novia Qué rico Ella estaba haciendo entrevistas, viviendo la vida Claro Creando un poco de polémica Fuera Qué miedo Y anda el sol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de lloraste? Lo que pasa es que ella cree que yo no, no quiero la canción y que no la estudio Y tú me escuchaste cuando la estudié, todas las cosas que la estudié Solo que se me hace difícil el fraseo 5 a 12 en el apartamento ¿Tú dónde la prendes? Algunas frases que no me entren ¿Eso? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Faltó esa? Y esa canción creo que me cuesta Y al principio no me gustó el estilo, y dije, pucha, ya Pero tiene que gustarme, es mi canción para aprenderme Es que acá solo ¿Por eso te digo? A ver, si no, es que yo sé que lo tomás así Es que yo, es un concurso, me puede tocar algo que quiera Ella creía que ella era así como que hay nota de ruido Así Y vamos ¿Me gusta esta del pulsa no? Mira la, ¿Puedes sacar mis pulsaocola? ¿Eh? ¿Puedes sacar mis pulsaocola? ¿Puedes sacar mis pulsaocola en la aguja? ¿Puedes sacar mis pulsaocola en la aguja? Son muy femeninas vos, te quedan muy lindos aros, muy linda la chalina que tenés, muy femenina, linda, bonita, de cara, así, el pelo Y no más, parte de la cara, ¿no? Esta, específicamente esta La amiga que se salió de la cara Me pareció de una chica de un viaje agresado ¿Del qué? Del viaje agresado Entonces no más Ah, es la segunda Chica fina, sí, linda, el pelo, siempre arregladita, en composé La pulsera Esplicable Esplicable Es como tocar el cielo Tocada 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 Vista 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 Vista, ¿no? Vista Con ese Vista Como el sol en primer día de verdad Bien, mi amor Gracias Nuevo encuentro Estar contigo Estar contigo Vista 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 ¿Qué es la princesa? Gracias. ¿Cuándo va? Espera, ¿no? Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que el mundo. ¿No vas a ponerlo con ella? 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 ¿No vas a seguir con ella en el ángel? ¿Para dónde estás tú? ¿No vas a ponerlo con ella? ¿No vas a ponerlo con ella? ¿No vas a ponerlo con ella? ¿Qué fue la princesa? ¿Qué fue la princesa? El cereal, el apazo de uva. Y el almendez. ¿No vas a ponerlo? No quiero despertar Ser hermoso Si no estás Vivir contigo Vivir contigo Vivir contigo Vivir contigo Es la misma Contigo Un poquito más alto Más? Sí Contigo 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 Ahí está bajando Mira, aquí está eso Solo yo mismo Solo yo misma Ahí está sonando Sí ¿Vas a comer eso? No Pero bien ¿Sí? Tú, tú ¿Eh? Una cosa que tú quieres hacer Claro Claro Es lo más importante Estar contigo Es lo que deseo Espero que no se Se abro los ojos Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Piense siempre más arriba de lo que tú lo harías Un poquito más arriba Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Vivo estás Piense así Vivo estás Piense siempre Podemos Piense siempre Es igual Podemos 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 Qu mayonnaise fruitful El mismo que el ser, el mismo que el ser